¡Vamos, Avengers! ¡Fuerza salvaje! Lo hice. Ese niño controló los Wildswords. No cualquiera puede hacer eso, solo alguien muy importante. Sabía que sería un problema desde el momento que lo fui. Sin embargo, si es tan poderoso, ¡quiero que esté de mi lado! Monitoreando la Tierra. Princesa. ¿Y Kai? Despertó hace horas y desde entonces ha estado viendo esa caja que hable. Es mi televieja. ...y ha puesto a León Marino Seller en la lista de especies en peligro. Este es el tercer mayor derrame de este año y parece ser el más dañino para el medio ambiente. Nuestros enviados en el lugar dicen que ya se creó una coalición de limpieza de emergencia con los países vecinos y que están trabajando juntos para disminuir la posibilidad de contaminar el área que está alrededor. ¿Algo de eso te es familiar? Ya se detuvo la fuga del paco dañado. Los desechos tóxicos se tiran donde sea, los animales se enferman y el ambiente se está arruinando. Están reunidos afuera de la refinería local. ¿Por qué los humanos hacen eso? Las personas no quieren destruir la naturaleza. Eso pasa con el progreso. Los Power Rangers luchan para proteger a la Tierra, pero los humanos destruyen la naturaleza. ¡Silencio! Un niño no debe hablar así. No importa si eres un niño o un adulto. Esto es importante. Es importante proteger la Tierra. ¡Kite! ¡Kite! ¡Espera! No tenías que gritarle. Ya se acalmará. Y volverá. Vamos a buscarlo. Lo esperaré aquí. ¿Lo encontraste? No. Nada. Vamos por ahí. ¡Dani! Espero que esté bien. Lo encontraremos. No ha comido y ya es muy tarde. Volverá. Sé que entrará por ahí más tarde, lo sé. ¿Dónde estás, Kite? ¿Dónde estás, Kite? Los humanos hicieron toda esta basura en solo 3.000 años. ¡Hola! Lo buscamos en todas partes. Estoy preocupado. Nunca lo vi tan molesto. Kite no es como otros niños. Es diferente. Cuando rompió el hechizo del domador de Swords apareció... ese viento intenso. Era tan familiar. ¿De qué hablas? No lo sé explicar, pero comienzo a sentir que debería reconocerlo. ¿Qué es este lugar? Es el basurero de los humanos. Kilómetros y kilómetros de nada más que basura. Cuando ya no usan algo, lo hacen a un lado. Esto es lo que los humanos han logrado en 3.000 años. Han destruido a su planeta para crear esto. Si los humanos hubieran cuidado mejor su mundo, los Swords nunca hubieran aparecido. Somos su creación y no somos los culpables de todo este caos. Los Swords no son tus enemigos. Tóxica, ven aquí. ¿Qué hace Mandilo? Que ese niño es humano y los Swords no hablan con humanos. Mandilo cree que es el humano más poderoso que hay. Quiere que nos ayude a luchar contra los Rangers. ¡Ah, genio! Por eso es nuestro jefe. ¡Mira! ¡Un nuevo Orr va a nacer de la basura humana! ¡Conéctame! ¡Ya estoy preparado! ¡Esa sí que es una televisión real! Los humanos crearon a los Swords. Son nuestra razón de existir. Oye, algo anda mal con mi computadora. ¡Empatados a tres, señoras y señores! ¡A tres! ¡El partido no es de nadie! ¡Empatados a tres, señoras y señores! ¡Vamos allá! ¡Empatados a tres, señoras y señores! ¡El segundo de reloj, exacto el fangolador! ¡Ahora no tanto tanto para la máquina verde! ¡Que ha partido! ¡Un Org! Llama a los otros. ¡Acceso! ¡Hay que llegar al estadio! ¡Acceso! ¿Dónde están todos? Espere, ¿oyeron eso? ¿De dónde viene ese ruido? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vienen allá arriba! No puedo creerlo. Están dentro del monitor. ¿Quién es? Soy yo, el monitor Org. Y vine a aspirar a los humanos a mi mundo de Cyber Monitor. ¡Hola, Rangers! Me alegra que hayan venido. Así me ahorrarán la molestia de ir a buscarlos. Nos encontramos a un amigo suyo esta mañana. ¡Kite! ¡Aléjate de ellos! ¡Kite, corre! ¡Rápido! ¿Por qué va a hacer eso? Si somos sus amigos. ¡Kite! ¡Ven aquí! Se supone que ustedes son los guardianes de la Tierra. Pero no evitan que los humanos la contaminen. ¿Escuchaste las tonterías de Mandilok? Mandilok le dijo la verdad. Es muy pequeño para entender el peligro en el que está. Hay que salvarlo por su propio bien. ¡No, espera! ¡No irá a ningún lado! ¡No! ¿Por qué te causo tantos problemas? ¡No, Lionfang! ¡No! Gracias, chicos. Ya me debían. ¡Danos a Kite! Muy bien, Rangers. Pero como pueden ver, el niño no se quiere ir con ustedes. ¡Kite! ¡No confíes en él! ¡Es hora de cambiar de canal! ¡Kite! ¡No! ¡No! ¡No me ha llegado! ¡Y Kite! ¡Tiene que estar bien! ¡Excelente trabajo! ¡Lanzó ese auto como si fuera un juguete! ¿Cómo lo hizo? ¡Energía! ¡LunarQ! ¡Al ataque! ¡Oye! ¡Te llevaste mis canales de cable! ¡Merrick! ¡Hay que desconectar a este orc! ¡Nadie puede desconectarme! ¡Fuego! ¡Combinemos las armas! ¡Ahora! ¡Jungle Sword! ¡LunarQ! ¡Carambola! ¡Carambola! ¡Increíble! ¡No, yo te extraño! ¡Tóxica! ¡Agranda a mi monstruo! ¡Malvados espíritus siempre en lucha! ¡Dene a este orc! ¡Viva mucha! ¡Dia! ¡Destruye a los rangers! ¡Wildesorts! ¡Descienda! ¡Wildesorts! ¡Combinense! ¡Mira como los rangers obligan a sus Swords a hacer el trabajo sucio por ellos! ¡A esos pobres Wild Swords! ¿No sientes lástima por la forma en que los Wild Swords son controlados por los humanos? ¡Los mismos humanos que están contaminando la tierra! ¡Me rompe el corazón! ¡Hite! ¡No lo escuches! ¿Eh? ¡No son tus amigos! ¡No son tus amigos! ¡Kite! ¡Por favor, escucha! Quita tu mano de ahí, Merrick. ¡Tengo que hacerlo entender! ¡Tu sword no me hace daño! ¡Soy un enorme montón de basura! ¡Al ataque! ¡Necesito algunas copias y pronto! ¡No son tus amigos! ¿Cómo hizo eso? ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Soul Canyon! ¡Apunten! ¡Y... ¡Juego! Diablos, creo que se le ha fundido un fusible. ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡Qué es esa sensación! ¡Ya está listo el control remoto! ¡Hay que detener a los humanos! ¡Ahora tendremos todo el control de sus swords! ¡Qué está haciendo! ¡Ya eres mío! ¡Mandilog tiene el control del Megazord! ¡El Megazord ya está de nuestro lado! ¡Es hora de que nos muestres quién eres en verdad! ¡Por fin nos revelará su verdadera forma! ¿Verdadera? ¿De qué está hablando? ¿Quién eres? ¿Por qué siento que te conozco? ¡Al fin! ¡Animus y el Megazord trabajan para los swords! Esto es increíble. ¿Kite es Animus? Nunca lo habría imaginado. Vivimos con él y no sabíamos quién era. ¿Y todo este tiempo lo he tratado tan mal? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es hora de castigar a los humanos! Yo no peleo por los swords. Pero tampoco pelearé por los humanos. Los Wildswords son protectores del planeta. Y pelean contra quienes hieren a la Tierra. Pero ahora, ni los humanos ni los Orgs merecen ese apoyo. Si Animus no pelea con nosotros, ¡entonces lo destruiremos! Wildswords. ¡Alto! Animar y ganarón. ¡Megazord! ¡Mi control remoto! ¡Animus lo destruyó! ¡Retirado! ¡Animus! Cometí un error al elegir a los humanos para proteger la Tierra. Los humanos la están destruyendo al contaminarla. No merecen tener a los Wildswords luchando con ustedes. No valen la pena. Pero... Voy a alejar a los Wildswords de ustedes. Ahora tendrán que pelear sin ellos. ¡Animus, no! Los humanos destruyen la Tierra. Los Wildswords no los ayudarán otra vez. ¿Pero cómo venceremos a los Zorks y nuestros Zorks? Ese es su problema. No el nuestro. Decepcionamos a Animus. ¡Los Wildswords están desapareciendo! ¡Los Wildswords están desapareciendo! ¡Los Wildswords están desapareciendo! ¡No! 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 Una vez que Animus se llevó a todos los Wildswords del Animarium, la princesa Sheila, la protectora de los Wildswords, cayó en un profundo sueño. Un sueño que no puede controlar. Un sueño que durará tanto como la ausencia de los Wildswords. Un sueño que podría durar para siempre.